De manera de introducción, deseo comentarles cómo debe interpretarse esta herramienta de evaluación cuyo objetivo principal es ser el instrumento de la evaluación de la política de fortalecimiento municipal la cual se hizo pública el 19 de agosto del 2013. El ranking no es un instrumento que evalúe personas, corporaciones municipales y tampoco su objetivo es señalar errores de las municipalidades que se convierten en imposibles señalamientos políticos. El ranking es más bien un instrumento técnico de análisis y reflexión sobre el desempeño de las municipalidades como las instituciones más cercanas al ciudadano. Es a su vez una herramienta que permite evaluar a través de 7 índices y 29 indicadores aspectos relevantes de la gestión municipal. Este instrumento pretende, entre otros, que el ciudadano pueda evaluar la gestión de su municipalidad, los avances y desafíos en relación al cumplimiento de los deberes, competencias y obligaciones del municipio para con sus ciudadanos. Pero es también el vínculo entre el compromiso del ciudadano para garantizar un clima de gobernabilidad democrática compartida. Esta también es una herramienta para que las municipalidades puedan evaluar sus avances y desafíos en materia de gestión municipal en cada uno de los índices de gestión evaluados. También es una herramienta para que todas las entidades del Estado que acompañan a los municipios podamos hacer una evaluación si los objetivos de la transferencia de conocimiento, instrumentos, herramientas informáticas y procesos están teniendo los resultados esperados. También permite focalizar las acciones de la política de fortalecimiento municipal en aquellos municipios que requieran más emisiones. También permite que la cooperación internacional pueda alinear sus acciones en torno a la política de fortalecimiento de las municipalidades y que la cooperación descentralizada pueda evaluar los avances y desafíos de su actuar directo con las municipalidades.